Música Está el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Santo Durante la gran duración estará el dragón que es el diablo La bestia que es el anticristo y el falso profeta Que es la eternidad satánica El diablo siempre quiso imitar a Dios Yo creo que cuando era chiquito él tenía un complejo de inferioridad Porque siempre quiso ser algo que él no es Siempre quiso ser algo que no es Y la razón que él odia a ti, los cristianos Es que tú y yo Esa palabra es profunda hermano Teológicamente es esta La razón que él te odia a ti y a mí Es que él siendo el Dios de este mundo Con la D minúscula Pero él siendo el Dios de este mundo Quien estaba delante del trono de Dios Se le encargaron la alabanza Dice Ezequiel 28 Él no puede conseguir Que tú y yo Meros pecadores Carne y hueso Redimidos y lavados en la sangre de Jesús Al día seremos como Cristo es Alguien nunca podrá ser Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Por eso él te odia ¿Sabes lo que él tiene de ti y de mí? Envidia 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 y sea Porque la Biblia dice que la envidia Pudre los huesos Envidia Él no puede y nunca llegará a ser Como tú y yo seremos Amén Entonces esta mañana Regocíjate Esta mañana Álvaro Esta mañana Déjame el amor De la corda Ahora vamos al Señor De Jesucristo Porque hermanos Usted Es envidiable Para el enemigo Gracias Mira bien El león de la tribu de Judá No dice que es cómodo O a lo mejor O quizá No Él ha vencido Y él puede abrir el libro Y desatar sus siete sedos Amén Versículo 6 Y miré y vi en el mero del trono De los cuatro seres vivientes En el mero de los ancianos Estaba de pie Un cordero y molado Cada vez que habla cordero En el libro de Apocalipsis Hablan 19 veces Se refiere a Cristo Que tenía siete cuernos Siete ojos Los cuales Los siete espíritus de Dios Enviados por toda la tierra Esa es su poder Son inciencia Son evidencia Son in presencia El diablo Es no match El diablo hermano No es Un enemigo A la altura de Dios El que para Dios No es nada Ni nadie Si estuviera en un juicio En una corte Entre Dios Y el diablo Hermano El diablo No es absolutamente Nada Creo que usted entienda Teológicamente Que No hay comparación There is no match No match Comparado A un Dios Extraordinario Del Dios Que tenemos Versículo siete Y cantaba Un cántico nuevo Diciendo Eso somos tú Y yo Ya en la eternidad Digno Él es de tomar El libro Y abrir Sus sellos Porque Tú fuiste Molado Y con tu sangre Nos ha redimido Para Dios De todo Lengua Pueblo Y nación O sea Tus sangre Es los méritos De Jesús Fue él Que hizo En la cruz Del Calvario La obra Que nadie Puede hacer O Jesús Esa historia moderna De hoy De los psicólogos Que muchos caminos Llevan a Dios Y está la nueva era Y los talk shows Todo eso Es hermanos Con el perdón De la palabra Necedad No existe Jesús dijo Yo soy El camino La verdad De la vida That's it El camino No es Buda El camino No es Dalai Lama El camino No es Confucio El camino No es Allah El camino No es Mahoma El camino No es la vida De Guadalupe El camino Es Cristo Jesús That's it Afuera de él No hay otro camino That's it Diga lo que quieran Decir Las cadenas Y los liberales Dicen él We don't care What you say We really don't A nosotros No nos importa Lo que ellos puedan decir O lo que ellos puedan decir Ellos pueden criticar La iglesia El conservatismo La imagen We don't care We are going to heaven And they are going to hell So we don't care A nosotros No nos interesa A nosotros Sabemos nuestra promesa Sabemos lo que está escrito Conocemos el libro Ya sabemos Y conocemos El último capítulo Que la iglesia Vence Que Cristo Vence Alabado Nuestra experiencia Va más allá Del sol Nuestra experiencia Es más allá De lo que usted Pueda tener Y tenga La bienaventuranza De los cristianos Y viene una vida recta Íntegra Se ha criticado aquí Eso no es nada Como Pablo dice En hermano La leve Tribulación Esa es una leve Tribulación Considerado hermano Con la bendición El peso De la bendición Nuestra Que está Reservada En el cielo Eso no es Nada Absolutamente Nada Si se reían El camino El camino está Destinado Hacia el cielo Y hasta el cielo Nosotros vamos De la bendición Pueden Quitar nuestras leyes Nuestros derechos Tocarnos a su cuerpo Los cristianos Desde el primer siglo Fueron echados A los leones Con César y Roma Fueron quemados Vivos Cerrados al medio So what Es un momento Solo Pero la eternidad Estaremos eternamente Con César Así que Firmes y adelante Como dice la canción Firmes y adelante Huestes de la fe Sin temor Alguno Porque Cristo Se ve Amado Vamos a orar Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Háblanos con poder Y háblanos con autoridad En esta mañana Gracias por esta Campaña maravillosa Por los pastores Amado Y Santa Brito Por los pastores Yeremías Y Nubia Vargas Gracias por los líderes Por los servidores Gracias por este pueblo Maravilloso Aquí Y un en Dios Señor en Nueva York Bendiga La iglesia de Dios Bendiga a sus hermanos Bendiga a sus miembros Bendiga a los niños Bendiga Señor Y que pueda seguir creciendo Esa iglesia Para tu honra Y para tu gloria Y que nunca podamos Señor Salir de la línea Del carril De lo que fuimos A enseñar Es la palabra de Dios Nuestra esperanza Señor Que está en la palabra De Dios Una vida recta Una vida íntegra El conservatismo De acuerdo a tu palabra Diga lo que diga Y que nos llame Lo que quiera Estamos a camino Al cielo Habla Señor De tu palabra Hoy Habla tú Prediques tú Solamente Usa Señor Mi voz Mi lengua Pero que tú prediques Para tu honra Y para tu gloria Y que tu nombre Se haya glorificado En esta mañana Y reconociendo Que no soy nada Y nadie De pedimos Solamente la voz Del Espíritu Santo Se oiga En el nombre de Cristo Amén Tiene un aplauso A Cristo Hermano Salve Día Tiene un aplauso A Cristo Hermano Salve Día Tiene un aplauso A Cristo Hermano Salve Día Ele El vino De ser Amado Ele El vino De ser Adoptado De ser Adiós 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 Aleluya Podés sentarnos Por favor Adiós 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 Gloria a Cristo Aleluya Una vez la roca dijo Al hierro Yo soy más fuerte que tú Y el hierro dijo No, yo soy más fuerte que tú Y los dos pelearon Y el hierro Estos solo rojo Entonces el fuego miró al hierro Y dijo Pero yo soy más fuerte que tú El hierro dijo Eso es imposible Dijo Ya verás Y pelearon Y el fuego Derretió el hierro Entonces el fuego dijo Yo soy más fuerte que ustedes dos Oyendo eso Al agua dijo Pero yo soy más fuerte que tú Yo te puedo apagar Ah, de verdad Sí Pongo un cero Para ver cómo yo te apago Puso un cero Y lo apagó el agua ¿Ya viste? Yo soy más fuerte que tú Oyendo eso La nube dijo Pero yo Soy más fuerte que tú Yo te puedo evaporar Porque tú tienes tres estados Sólido, líquido y gracioso Yo te puedo evaporar De verdad Sí, a ver Y cuando yo Las nubes evaporaron el agua Y entonces los montes Oyeron Dijeron Ah, ustedes dicen Que son poderosos Pero yo lo pongo Adentro del monte Ustedes dan Círculo y círculo Y círculo y vuelta Y no pueden salir de ahí Y los montes hicieron vueltas Y las nubes Daban vueltas y vueltas Oyendo eso El hombre Dijo Pero yo Soy más fuerte Que todos ustedes Y vino el hombre Y construyó trenes Y viaductos Y freeways Y cuando fuimos A la convención De Billy Graham En el 2000 En Holanda Yo iba a ver Damaris Caster Y yo conmigo Había ido en 83 Yo tenía 20 años de edad Cuando fui A la primera Conferencia internacional De los analistas De Billy Graham En Holanda En Amsterdam En el 2000 Yo iba a Damaris Caster Y de Francia Nosotros fuimos a Inglaterra Por abajo del mar Hay un túnel Que va desde Francia A Inglaterra Por abajo del mar Son una hora Y tanto Usted no ve nada Usted está abajo del mar Literalmente abajo Del mar Entonces el hombre Ha hecho grandes cosas Y el hombre dijo Nosotros somos más fuertes Oyendo eso El diablo Y la madre Dije Pero nosotros dos Somos más fuertes que tú No, si Mi fiel amiga Aquí Te enferma Y yo te mato Y el diablo Lo enfermó Y la muerte Lo mató Entonces la muerte Y el diablo Le dieron las manos Y dije Nosotros somos Los seres más grandes Del universo Cuando estaban hablando Vio un ser Descender de blanco Del silla El Dios Todopoderoso El Cordero Inmolado Con el Señor Cuando usted entra Dentro de la tumba De Jesús Vacía Eso es la experiencia Más extraordinaria Que usted puede tener Usted va a ver Una eternidad Que está escrita En inglés He is not here He has risen Él no está aquí Él ha resucitado Usted va a tener Una experiencia Extraordinaria Damaris lloraba Carter lloraba Junior lloraba Yo lloraba Hermano Yo había ido en 86 Pero yo debía Damaris, Carter, Junior Para conocer Y cuando usted sale De la tumba Arriba Está el monte Calvado Arriba Ahí usted va a ver El lugar donde Cristo derramó Su sangre Con usted Ahí usted va a ver Gloria a Dios No hay experiencia Hermano Usted puede estar En cualquier lugar Del mundo Pero cuando usted Entra dentro De la tumba De Jesús La gran victoria Que Él realizó A través de su muerte Y resurrección Es incomparable Es un hecho Está sellado En nuestra victoria El libro de Hebreos Uno dice Que Cristo Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados Se sentó A las diez de Dios Se sentó El término teológico Se sentó Es que todo Está hecho Todo está realizado Ya no hay más Nada que usted Puede medir Ya no hay más Nada que usted Puede hacer No hay caminadas Ni andar de rodillas Ni quemar velas No hay nada Solo a través De los médicos De Jesús Usted puede entrar Al cielo De hacer De hacer Solo a través De los médicos De Cristo Por eso Es necesario Perseverar Es necesario Ayunar Orar Vivir una vida Recta Íntegra Tener un corazón Danivoso Porque nosotros Tenemos aquí Un tiempo Y un tiempo Limitado That's it Otro día Me llamó Un pastor De India No entendía Nada Lo que dijo Porque me habló Tan rápido Dijo Brother I'm very old Very old And I go With my bicycle I'm going to To the church Because I love Jesus Christ And in the car Y le digo Pastor Si usted Puede hablar Más despacio Que poder entender Porque así Yo no puedo entender ¿Usted entendió? No Pues yo tampoco Entonces me dijo Es que estoy viejo Voy a ir a la aldea A la aldea Predicando La evangelia de Jesús Y realmente Necesitamos un van Ok ¿Cuánto usted necesita? Ah, con unos 10 mil dólares Ah, muy bien Voy a hablar Con la media directiva Y lo vamos a enviar Por Westerbunio Ok, no problem ¿Y para cuándo usted necesita? For tomorrow, please For tomorrow, please Ah, con unos 30 mil dólares Fuera de las manos Unico Reunimos la media directiva Y lo mandamos Dos, tres meses después Un otro pastor Llegó Y le dijo Brother You only know You know Is this Is running Is it Getting in Is this Is running Running In drops of water Is coming In the bags Of the little children And we need To change the roof Excuse me Habla más despacio Es Es estación de lluvia Que tenemos que cambiar El techo Y está lloviendo Arriba de la cabina De los niños Porque tenemos Osterinatos en India Y casas de ancianos Y ayuda Y todo Hacemos un montón de cosas Hermano Que yo no he hablado Aquí durante esos días Para no tomar Mucho tiempo So, ok ¿Cuánto usted necesita? 8,000 10,000 Ok 8,000 10,000 ¿Para cuánto usted necesita? For tomorrow Please Todo para ellos Es for tomorrow Please Y usted tiene La satisfacción De cambiar El mundo Antes de llevar Un día entero Para hacer los cheques De los misioneros Otro día Para cerrar Todas las cajas Las cartas Y el otro día Para ir al correr Y otras Pero ahora Como Junior Hace un trabajo En el ministerio Tremendo De toda la tecnología Hoy Lo que tú estás haciendo Desde 100 años Detrás Vamos a hacer Bank to bank Direct deposit Vamos a hacer Laser checks Firma aquí Pone en la computadora Y los cheques Salen así Mira Directo Que caché Hermano Cheque Y como en su economía Él conoce La ley De los bancos Y todo ese asunto Y transferencia Y todo Y todo ese asunto Y todo ese asunto No hay nada más extraordinario Que cambiar el mundo Para Jesús Saber que usted Tiene una causa Saber que usted Tiene una meta Que usted trabaja Para el único Y verdadero Dios Aleluya Que usted Aguene Tiene Una herencia En los cielos Usted se En primer lugar Está la atribución De la conquista Y del dominio Absoluto De Cristo Y en este día Decimos que su conquista Y su dominio Es absoluto Y para siempre Reinos Países Gobiernos Se levantan Y se caen Pero Dios Permanece Dios no es Demóctal Ni republicano Él no gobierna Los cuatro años Él es eterno Le intentaron Darle un voto El Estado No le salió mal Él es imbatible Él es inigualable Él es poderoso Él es perfecto Él es grande Él es extraordinario Él es Él es Él es Onisiento Ni evidente Ni presente O ni potente Él es el que creó Un universo Él tiene todo el control En sus manos No hay nada Y nadie Que puede compararse De su poder Y a su autoridad Alabado Él es un hombre Para siempre Javier 5.5 Dice aquí Que el león De la tribu de Judá La raíz de la vi Él ha vencido Y Él puede abrir Y desatar Los siete sellos Solo Él puede ser Él se hizo hombre Y al dejar su trono De gloria Entró en el nivel De la humanidad Para compartir Nuestras debilidades Paso a paso El peleoso Regresó al trono Y tuvo oposición En cada paso Por el príncipe De la ceniebla Que se nos reprende Y sus sangres malignas Él fue a la tumba Pero regresó De ella Con las llaves De infiebre La muerte Y sus manos Y conquistó Y destrozó Y venció Todo el poder De la maligna El poder De las cenieblas Él es el único Señor absoluto Delante de Él Todos Los gobernantes Algún día Tendrán que doblarse Delante de su presencia Es decir Sea hoy o mañana Todos Sea hoy o mañana Marx, Lenin, Stalin Todos Van a tener que doblarse Rochimini Fidel Castro Hugo Chávez El Maduro Ese Todos Van a tener que doblarse Delante de él Todos Los que lo han dejado Y lo van a llamar Señor El Señor Dios Todo Poderoso Y el universo Tendrá Amal Y mucha Que doblarse Delante de su presencia Es que tú sirves Alguien Poderoso My friend Una vez En el auge De su mensaje El capellán De la reina Victoria Inglaterra Predicamos Un sermón Extraordinario Sobre Cristo Rey de Rey Señor Señor Y en el apogeo De su mensaje La gente empezó A llorar La reina Victoria Empezó a llorar Ella se paró Cuando ella se paró Del trono Se pararon todos Entonces ella se rodilló Cuando ella se rodilló Se rodillaron todos Y ella dijo Señor Jesús Si tú vinieras Ahora Yo sacaría De mi cabeza La corona Y te pondría En tu cabeza Porque tú realmente Eres el único Rey de reyes Y Señor De señores Tú eres el único Rey de reyes Y Señor De señores Yo voy a pasar Pero tú reinarás Para siempre Eternamente Y para siempre Para siempre Means no end No end 100 años 1000 años 1 millón de años 10 millones de años 1 millón 2 millones 3 millones Cuando todo Un trío Un trío Un trío Y medio Un trío 2 millones There is no end Hermano No es de compararse La gloria eterna Que tú y yo Tendremos con él Para siempre Por un momento De tribulación Por un momento De prueba Por un momento De un viaje Por un cansancio Hermano Es extraordinario El Dios Que tú y yo Servir Amén El otro día Estaba dentro del avión Y A mí me encanta Embaranzar Con los aviones Porque la persona No tiene para Poder ir Y si no quiero ir Levántate De al baño Y regresa Yo te voy a estar Esperando Y si no quiero ir No hay problema Abra la ventanilla Y esté para abajo Porque yo voy a estar Aquí Usted no imagina El montón de gente Que ha ganado Para Jesús Esto no se imagina Cuánta gente Son tantas las experiencias Que usted No se imaginó Un chico Estaba sentado A la ventanilla El otro día Y me dijo ¿Y usted qué hace? Digo Yo soy embajador Embajador Hola Estoy muy chido Y yo ¿Y qué usted hace? En el medio del pueblo Aquí atrás? ¿Por qué usted no está Leada de la primera clase? No, a mí me puede estar En el medio del pueblo Y usted dice ¿Y de cuál país Usted es embajador? Todos Todos Pero no puede ser Un embajador Representa un país Solo Sí, pero en mi caso Eso es todo ¿Y tu padre? Entonces yo pensé Oh, now you're talking My father Is the king Mi padre es el rey Wow How nice to meet you Wow Your father is the king ¿Y de cuáles naciones Eres el rey? Todas El hombre miró Pastora madre Dijo Are you alright? Estás bien Y le abrió la puerta Para ir a hablar de Jesús ¿Cómo me ha alcanzado Gente en los aviones? Usted no tiene idea ¿Cómo me ha alcanzado Gente en los aviones? Y hablarle Ese Dios Maravilloso Le dio muy directo Si ese avión Se cae Ahora Yo voy al cielo Tú vas a iniciar A mi ofrendas Ah, no Yo no te estoy conveniendo Estoy conveniendo la verdad Tú eres pecador Tú estás condenado Si ese avión Cae Le voy al cielo Usted va a iniciar No interesa Si usted cree o no Si hay cielo O infierno Es como la ley De la física Si usted cree o no No interesa Sume Maravilloso El edificio Más o menos En el par de 6 Y éste para abajo Y vas a descubrir Si existe la ley De la física o no Entonces mucha gente Se ofende Pero usted tiene que ser directo Me acuerdo una vez Hace muchos Hace muchos años El mal Estaba hoy de Japón Tenía que ir los años Primero Hasta Alaska Alaska Japón El chico no quería hablar conmigo El señor no quería hablar conmigo No quería hablar conmigo No quería hablar conmigo No quería hablar conmigo Y ahora el señor El señor tiembla el señor Pero tiembla como nunca has tembla Pero yo estoy aquí Y cuando estaba llegando En Corea del Sur El avión estaba llegando Y el hombre estaba durmiendo Y empezó a temblar Y temblar Fue un temblor Entró en una lúbrica Estaba quedando de agua Y rough air Y todo eso Y los otros Se ponen las cosas arriba Empezaron a abrirse Y alguna cosa De pasar a caer Y el hombre estaba durmiendo Y se despertó Y dijo Well what's happened What happened What happened Well the plane is going down El avión está cayendo What? I said yes I told you Yo te dije Hay un cielo Hay un infierno Pero tú no quieres creer Ahora yo voy a ir al cielo Y tú vas al infierno Fuego Demonio Estén bien De fe Get ready You are going down No I said yes Tu soberbia Y tu orgullo Te han traído esto My friend You are going down Y me agarró en el brazo ¿Qué ustedes estaban diciendo? Sobre el cielo Sobre el infierno Sobre Cristo Sobre el salvación It's too late now Too late now Too late No hay toro Que no se doble Delante del desconocido Delante del desconocido Pero tú y yo No vivimos Delante del desconocido Tenemos una esperanza Nuestro nombre Está escrito En el libro de la vida Habrá de ser ese nombre Siempre león Para descubrir Siempre león Para descubrir Nosotros Hacemos En plenamente Salud El pueblo Y para su pueblo Dios quiere dar Tu medición En esa mañana De ánimo Para que usted Sepa el Dios Que usted sirve Segundo la atribución De la soberanía De Cristo Apocalipsis 5.6 Y miré Y vi en el trono De los cuatro serpientes En el medio de los ancianos Estaba un cordero Como inmolado Cristo Estaba parado De pie O sea Reinando Con poder Con autoridad Mostrando su soberanía Hebreos 2.9 Vemos a Jesús Coronado de gloria Y honra Ya no más Con los pinos Y coronas Rechazado Y despreciado Por los hombres En el ahora La humanidad Puede llegar Al trono Más grande Universo Que es el trono Del Hijo De Dios Para siempre Aleluya Soberanía Él es soberano Él no pide consejos Él no necesita Que nadie le indique Job 33 13 dice Yo no doy Razón De mis decisiones Usted puede leer ahí Cosas que usted y yo No entendemos No le pregunte Porque Dios No quiere venir a ti Y ni a mi Explicaciones Del cielo Cosas que no entendemos Porque la gente Quiere entender a Dios Dios No se entiende Con la mente Se cree Con el corazón He's too big He's too powerful Usted cree que Él se va a bajar En el nivel del hombre Para explicar Que era la decisión Que él toma Y los necios De los ateos Y los secularistas Pasan toda una vida Combatiendo a un Dios Que ellos creen Que no existe Porque si tú crees Que algo no existe Para que usted Va a intentar combatirlo Y pasan toda una vida Que no hay Dios Que no hay Dios Y hacen los leyes Con los Dios Hacen los leyes Contra la iglesia Y contra el cristianismo Y combatiendo a Dios Y lo hace Y lo hace Si tú crees Que algo no existe Para que combatirlo Porque saben Que están Delante de Dios En algún día Saben que tendrán Que dar Cuenta de sus almas De sus hechos De sus palabras De lo que han dicho Tendrán que comparecer Delante del gran Trono blanco Que es solo para impíos En el Apocalipsis Tú y yo no vamos a estar ahí Tú y yo vamos a estar En el tribunal De Cristo Sobre nacer De Cristo Para servir Los galadones Pero el juicio Del gran Trono blanco Será solo para impíos Nosotros no vamos a estar ahí Nuestra bienaventuranza Es tremenda My friend Nuestra bienaventuranza Es para siempre Él venció Todas las potestades Él venció El diablo Él venció La muerte Una persona Hermano No hace país ¿Sabes cómo son Nuestros países? Pues los perros Están en la calle Pero son perros Están en la calle O están atados En el patio Y cosas así Aquí no Pero en Brasil Y el pastor Fue visitar El hermano Y el hermano Tenía un perro Así enorme Grande Y el hermano Había Se olvidaron De atar al perro Al final Del patio Y cuando llegó El pastor Se echó El perro Arriba del pastor No hombre Se echó El perro Arriba del pastor Le empezó A morder Y el pastor Caió en el piso Empezó a dar vuelta Y el perro Mordiendo El pastor Mordiendo El pastor Pero el pastor Te de cuenta Que mientras El perro Mordía No le dolía No salía sangre Le daba cosquillas Y salió El hermano Y le dijo No hombre Al perro Para atrás Del patio Y el perro Se fue Atrás del patio Y se levantó El pastor Y le dijo Que raro Tu perro Cuando me mordí En vez de salir Heridas Y sangre Y dolor Me daba cosquillas Y le dijo El hermano Oh pastor Mi perro Es un pobre Perro Desdentado No tiene dientes No puede Se agarra a nadie El diablo Es un perro Desdentado Porque Jesús Lo quebró Se muestra Se va a cruzar El calvario Él puede Nadrar Él puede Pero él No puede Ser nada Contra ti Contra mí Porque estamos Comiendo De una sangre De Jesús Y la vida Dice Que se ven Claro El manillo No le toca Alabándose Es un hombre Oh Revención En eso Mañana En la mano En la mano En la mano Es un hombre Es un hombre Es un hombre É una victoria Para ti Es un lugar Para ti Me apodan Para ti Me apodan Para ti Oh Revención Espíritu Espíritu Para ti Amén Ese es Dios Que gobernadores Y representantes Y Casa Blanca Y poder Que tenemos el poder De aliquilar La nación Lo vería El poder Tiene Dios En sus manos Ellos son Muejos De títeres En la mano De Dios Para hacer Lo que Él quiere El hombre Eterno Orgulloso Y tan soberano Y tan Prepotente La Biblia Dice que Dios Se ríe Porque ve Que su día Viene El tercer lugar La traducción Del carácter De Cristo Esa conquista La soberanía El carácter Que en este día Alabamos Su carácter Apocalipsis 5.6 Un cordero moral Que tenía Siete cuernos Siete ojos Los cuales Son los siete espíritus De Dios En el Señor Sobre toda la tierra Ningún símbolo Tan frecuente Ocurre en las escrituras Como este Ninguno Es tan lleno De significado Sacrado Como este cordero Toda la apocalipsis Se refiere a Jesús El cordero Que ya no está Más en la cruz Pero vive Y reina Siete cuernos Representa El poder absoluto Y completo Del dominio Del universo Y del mundo Y sus manos Siete ojos Él ve todo Sabe todo Completa la evidencia El universo mismo Está bajo su poder Habla aquí Del espíritu de Dios Con su pueblo El cordero está ahí Una combinación De mansedumbre Docilidad Majestad Misericordia Poder Extraordinar El libro El libro Ahora estoy Escribiendo Un libro Sobre el libro De Job Job Que no tenía Conocimiento Ninguno De la ciencia Dijo Bien claro Dios sostiene Las tierras Sin ganchos ¿Cómo sabía eso? Eso sabe ahora La ciencia moderna Isaías Decía Jehová Se sienta arriba En el círculo De la tierra Y sus habitantes Son como langostas O sea Todos no somos Nada Como un gusano ¿Cómo Isaías Sabía que la tierra Era redonda? Ya se fueron a descubrir Miles de años después Los profetas Del antiguo testamento My friend Por la revelación Del Espíritu Santo Hablaron cosas Que los científicos Hoy quedan Asombrados Y como la Biblia Es tan profunda Gloria a Dios La Harvard El otro día Descubrió La Harvard University Que la lengua El nervio central La lengua Domina Todo el cuerpo Cuatro Atrasado Estamos Los científicos De Santiago A dos milagros A tres capítulos Tres Ya dice bien claro Que la lengua Domina Todo el cuerpo La noticia De mañana La noticia De la tecnología De mañana Está aquí En este libro Que lo voy a estar Leendo hoy Este libro Es el libro Del más avanzado De la tecnología Que te pueden tener Una idea ¿Quién dio la voz Al radio? ¿Quién dio la voz Los satélites? ¿Quién dio la voz La radio La televisión El email ¿Quién dio sabiduría A los truenos Para llevar su voz De muy extremo De la tierra Dios estaba hablando De toda la tecnología Que tenemos hoy Ya estaba ahí En el libro Y la gente dice Nuestra generación Nuestra generación De Nileo Nuestra generación De Instagram Nuestra generación De Neves Nuestra generación Dios dice Excuse me Eso todo Ya está en mi palabra Hace miles Y miles de años Apenas Ustedes están Descubriendo El carácter De Cristo Es algo Es algo Incomparable El nombre De Cristo Es algo Una propaganda Hace algunos años Del Hilton Hotels El Hilton Hotels Del hotel Hilton Tenía una propaganda Que decía Hilton It is all In the name Todo está En este nombre Hilton Pues yo digo Esa mañana Jesús It is all In this name Jesus It is all In this name Jesús Todo está En este nombre Jesús Todo está En este nombre Este nombre Que es sobre todo El nombre Que me pese Todo Todo se rodeará Delante de su presencia Manos a mí No me llama Atención Ni 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 Presidentes Ni reyes Ni primer ministro Me he reunido Con ellos Son nombres Normales Común Con ellos Con usted Y la gente Se va Oh my God Y saquen fotos Y eso Con esa gente Y eso Y luego My friend Todos somos Iguales Aquí La Biblia Dice Bien claro Que aquí No hay nada Grande Grande Es Jehová Y viene De su Prima Alabanza Él es Grande Y él Es Codeloso Biblia Él Él Puede sanarte Enfermedade Hoy Él Puede Botezarte Del Espíritu Santo Él Puede Salvar A tus Sobrina Él Puede Suplir Tu Necesidad Financiera Él Puede Dó Tu Residencia Tu Codanía Él Puede Lugar Habla De La Atribución Del Sacrificio De Cristo Bocan El 5 9 Cantaba Un Cántico Nuevo Dicían Digno Él De Tomar El Libro De Abrir Sus Siete Sellos Porque Tú Fues Inmolado Y Con Tu Sangre Para Dios De Toda Tribu Linaje Lengua Pueblo Y Nación Es Cristo Por Medio De Su Cruz Leer Este Libro La Conquista De Cristo Cuando El Diablo Pensó Que Había Destruido A Jesús Cuando El Diablo Pensó Y Echó Juegos Artificiales Cuando Jesús Murió En La Cruz E Hizo Un Party En El Infierno Pero Retumbaba Aquellas Palabras En Tercer Día Resucitaré En Tercer Día Resucitaré Entonces El Diablo Llamó A La Muerte Están Muertos De Verdad Si Están Muertos Es Que Él Dijo Que El Tercer No De Aquí No Se Levanta Tranquilo Puedes Festejar El Segundo Día Ya Su Presión Estaba Subiendo Tuvo Que Ir A Clínica América Familiar A Tomar Su Presión 160 Por 100 70 Por 120 180 Llamó De vuelta La Muerte Está Muerto Si Está Muerto ¿Cómo Che Que Che Porque Si Él Se Levanta Tú Yo Tener Pero De Sábado Para Domingo Llamó El Diablo Está Muerto Si Está Muerto ¿Quiere Que Yo Lo Veo Si Como A Las 4 4 15 Por Ahí De La Mañana 4 Y Media Fue A Ver Y Ahí Estaba Jesús De Momento Sus Empezaron A Moverse Sus Pies Sus Manas Empezaron A Moverse Y A La Muerte Le Dijo Algo Está Sucediendo Mándale Fuerzos Yo No Puedo La Biblia Nos Dice Que Los Dolores De Muertos No Pudieron Detenerlo Sueltos Los Dolores De Amor No Pudieron Detenerlo Mándale Fuerzos Porque Parece Que Algo Sucenido ¿Cómo Que Algo Sucenido Algo Está Sucenido Se Está Empezando A Abrió Sus Ojos Y La Muerte Le Estaba Hablando Ahí En AT&T Long Distance Call ¿Sabes Qué? Se Está Pone De Pies Se Pone De Pies Está Vivo 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 Vivo ¿Dónde están Los Ateos ¿Dónde están Los 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 Que Han Criticado al Señor ¿Dónde está Ayatola Comeine Ayatola Está Atolado En El Infierno Y Todos Sus Enemigos Están En El Infierno Hugo Chávez Cuando Maldijo Israel Dijo Dice Entra Maldijo Israel Y Se Tenció Su Muerte Él Ganó La Adicción Como Le hizo Un Que Está Ahora Mentiroso Pero No va A subir Va A morir Y Va A morir Podrido Y Se Murió Podrido De Adentro Para Fuera Se Podrió Dios Podrió Sus Entran Murió Un Todor Terrible Eso No es Nada El Problema Dónde Está Ahora Desafió A Dios Toma El Padre Habló Con El Señor Pa Decía No Hay Nadie Que Podra Volarse De Dios Estar En Tú Nadie Bautier El Gran Filosofo Francés En su Orgullo Y su Arroganza Dijo Cien Años Después De Mi Muerte No Habrá Dios No Habrá Biblia Y No Habrá Cristianismo Cien Anos Después Que Yo Muera Dijo Bautier Ateo Existencialista Cien Anos Después Que Muera No Habrá Dios Ni La Biblia Ni Cristianismo Como No El Día Que Se Cumplió Cien Anos De La Muerte De Bautier La Ironía De La Imprenta Bíblica De Francia La Sociedad Bíblica De Francia Tomó La Imprenta De Su Casa Donde Él Había Dicho Que No Habría Dios Ni Cristo Ni Cristianismo Tomó La Imprenta De Su Casa Que Hacía Folletos En Contra Dios De Criticar Dios El Cristianismo Los De Mujeres De Burla Y La Imprenta Bíblica De Su Casa De La Casa De Gautier Empezó A Imprimir Un Millón De Nuevos Testamentos Él Es Extraordinario Él Es Nuestro Señor Hoy Es Dios Todoroso Absoluto Absoluto Si Pocíde Cualquier Cosa Como el Indio Amazónico Y Sabrá Dios Que No No A la Mención Del Nombre De Jesús Tiembra La Tierra A la Mención Del Nombre De Jesús Tiembra El Diablo A la Mención Del Nombre De Jesús Tiembra Los Principales A la Mención Del Nombre De Jesús Tiembra Las Potestades A la Mención Del Nombre De Jesús Las Enfermedades Tienen Que Salir A la Mención Del Nombre De Jesús Las Brujas Los Brujos Los Hechiceros Tienen Que Salir A la Mención Del Nombre De Jesús Los Echicistas Tienen Que Salir A la Mención Del Nombre De Jesús Tiembra El Universo Es el nombre Que Es sobre todo Su sangre Él puede abrir los sellos Él es el cordero inmolado pero ahora victorioso Él está en las goles del cielo ya no más crucificado pero es el centro de las atenciones todo el poder del cielo y la tierra ha sido dado a él somos redimidos y comprados ni con oro ni con oro ni con paz sino con su sangre bendita si si Moisés hubiera puesto los umbrales de la puerta piedras preciosas oro plata lo que sea el ángel de la muerte hubiera matado a todo mundo pero él puso la sangre del cuerpo de los poderos que significaba la sangre de Jesús el diablo intentaron derrumbar nuestro avión que hemos viajado hermanos intentó derrumbar en áfrica con la escala que un avar estuvo la visión de un pie no de abajo y el diablo derrumbaba el avión empezamos a ver antes de el diablo quiso derrumbar la plataforma nuestra de la campana y quiso levantar la gente citar la gente venir arriba de ti para pasar imagínate 70 gente pasando arriba de ti no te sobran ni a la pir ahora hermanos unos meses atrás estamos haciendo una campaña que el diablo quemó las turbinas del avión en la izquierda para tomar el avión para matar el chico me disparó el 20 de agosto del 16 con un calibre 38 disparó para matar Dios lo desyugó a 10 pies de sancia el error tiro porque el tiro está pegado abajo en la pared a dar una guitarra en el 2014 me puso una enfermedad en la pierna izquierda porque de tanto de viajar y pegar la espalda en los bancos del avión me dio meralgia parestética la meralgia parestética es que se inflamó los negros de la espalda y pasó a las piernas y yo perdí las fuerzas en mis piernas y mis brazos quedó entumidos y mi pierna y no tenía fuerza en las piernas no tenía fuerza para moverme salir de la cama la persona que estaba jogando dije no puedo moverme yo vivía un susto terrible me llevaron de emergencia al hospital y yo lo primero que hace el diablo es poner temor eso es lo primero lo que tú tienes de jerome es un cáncer en la izquierda de cerebro ah la muerte se enojo usted no 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 yo he visto muchas veces esa mujer dijo no llame ningún oculista ningún médico que esté aquí oncologista que haya de cáncer este hombre no tiene nada ese es un ataque satán que ustedes no entienden nada de esto oh my friend fue una lucha espiritual tremenda yo fui predicado en Bangkok en Tailandia con la pierna entumida y el brazo entumida solo Joshua un hijo sabía que yo fui enfermo y allá al Coy Bobby nuestro director de India sus dos hijos un otro misionero de Joseph Tautown nuestro misionero de Tailandia que es así de chiquito usted no le da nada para él pero él ya fue a la casa siete veces de quebrar los huesos de las manos y las piernas para platicar a Jesús nosotros levantamos un instituto bíblico a él un hombre de Dios tremendo y yo fui así y una mujer en Australia llamó a Adama y dijo así dice el señor dile ahí que no tengan no tengan cuidado eso es un empate del diablo para dejarle una silla de ruedas terminar con su ministerio y los misioneros del instituto de los huesos cruzar eso es un ataque a satán pero él no tiene nada no tiene absolutamente nada 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 pues como yo había pegado mucho la espalda en el banco del avión se inflamaron de tanto trabajar de tanto viajar alrededor del mundo y hermano y me hicieron todos los exámenes que usted pueda tener idea el city scan ese que dice verdad city scan cat scan y hoy dice giraffe scan dog scan report scan oigan scan oigan todos los scans esos que te meten en un tubo son 52 58 minutos cada una hora que te hace milímetros de milímetros del cerebro tú y dame después dormir en el cuarto del hospital yo ya conozco una prueba hace unos 30 años de casa yo sabía que la comada no estaba durmiendo yo sabía que estaba orando estaba llorando y ese hermano vino a mí y dijo tú no tú vayas morir yo le dije ¿quién te dijo que Dios va a morir? tú vas a tener a mí que barato todavía me voy a morir toma el aceite que trajimos de Israel no te olvides cuando estuviera allá traer un aceite de olivo y no lo uses todos los días tú lo uses para casos especiales así cuando estás a la vida muerdas ponga ahí el otro día hice todos los exámenes que usted pueda tener idea y los médicos se pusieron uno detrás del otro usted no tiene nada 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 no tiene nada porque la sanidad está en Cristo Jesús la sanidad autoria está en Cristo Jesús el todopierde el barra para el barra nuestro sanidad el barra la sanidad 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 te quería ver oh como te quería ver la sanidad tú me has hecho mucho dano porque tú quieres ver qué yo no te pertenezco a ti si yo quiero con Cristo tú no no querías verme a mí así ni tú no tenés poder a mí así tú no puedas tocarme a mí y qué yo estaba en un dolor tremendo y Dios honestista te dice lo que tú predicaste la sanidad ahora crea para ti en el medio del dolor en el medio de las vicisitudes en el medio de la enfermedad crea que yo te puedo cerrar porque no va a creer con tener un dolor que usted da yo entré con una silla de ruedas pero yo dije a la enfermera cuando llega a la puerta del hospital me deja ir yo quiero caminar yo quiero que el diablo me vea que yo me voy a parar de esta silla y yo voy a entrar en el carro caminando dame de un lado cáncer del otro me puse en el carro en la casa yo dije déjame yo bajar para que todos los vecinos vean que yo estoy bien déjame bajar yo yo me voy a bajar yo voy a caminar yo voy a entrar dentro de la casa porque el barro tiene satanizas el barro tiene brujas y tú le digas una batalla tremenda y estoy seguro que están por atrás miles de las cortinas para ver si yo voy a regresar si recién si no estoy aquí si no estoy si no estoy aquí si no estoy aquí si no estoy aquí a la mano a la mano a la mano caminé y caminé hasta la puerta de la casa de la casa de la mano abrió la puerta y yo entré y dije vencimos una más después fue el culo de la mano que fue a hacer una mamografía y ¡pah! y los médicos dijeron lo que tienes es un problema en el cerebro izquierdo y es cáncer hay que dar quimioterapia porque es un ataque psicológico es un ataque a tu mente tu corazón lo que ellos quieren es el diablo que quiere es atemorizarte yo no tengo nada absolutamente nada y mientras estamos haciendo esos ensambles ahora tocó a mi orar y orar el mismo aceite que tú oras ahora soy yo que trabaja por ti y ahí seguimos y vamos a mi no me va a tocar ninguna bala de un satelista ni una enfermedad y yo voy a estar aquí hasta el día que Dios diga cuando Él decide que yo termine mi carrera entonces termine pero aquí vamos a estar para su honra y para su gloria y no importa lo que quieras y último lugar quinto lugar porque le veo ya que tienes cara de hambre la atribución del logro y de la realización de lo que Él hizo Cristo y en ese día alabamos lo que Él hizo fueron cinco días y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra lo que Cristo consiguió logró realizó lo que hizo con el cordero sacrificiado fue hacernos libres de la culpa y de las consecuencias del pecado como león de la tribu de Bodaia Él se dio cara a cara con el diablo en un conflicto abierto y lo derrotó para siempre junto con sus demonios Él conquistó logró realizó la victoria final contra la carne el pecado la enfermedad la muerte el infierno y el diablo y retomó su trono de nuevo con todos sus derechos asignados que tenía antes de venir al mundo pero aquí está el detalle Él se rehúsa a ocupar su trono solo porque Él quiere ocupar contigo con usted y conmigo Él desea compartir su gloria con aquellos que han redimido que han creído en Él nosotros su iglesia entonces nos hizo reyes para reinar con Él los sacerdotes que ofreceremos sacrificios de alabanza continuamente delante del trono del cordero y le daremos las palabras que están en Apocalipsis 5 12 Él es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fuerza la honra la gloria y la alabanza alabado sea su nombre para siempre Él es digno de recibir todo eso y mucho más Él es el Señor y el Dios que usted sirve no es cualquier Dios es el Dios todopoderoso termino con eso cuando yo estaba en Turquía hace muchos años atrás muchos años atrás estaba regresando de la mezquita llamada Blue Moscow la mezquita azul y ahí había 50 mil musulmanes ahí adorando a la yo tome el autobús de regreso al hotel se sentó un musulman a mi lado y fue rápido como una bala fue la primera vez que alguien fue más rápido que yo y me miró a mí y vio que yo era extranjero y me dijo I want to invite you to convert to Islam quiero invitarte a convertir a Islam yo pensé conmigo si tú supieras de quién estás hablando yo le dije Lord what a coincidence que coincidencia tú eres turco yes and I want to invite you to accept Christ as a saver and Lord and Christian quiero invitarte a aceptar a Jesús y tornarte un cristiano eso me lo me dijo we are trying to convert each other here estamos tratando de convertirse uno a otro si pero tú hablas primero como yo estoy en tu país pues tú hablas primero háblame del Corán háblame de los cinco pilares del Corán y si tú me comences a lo mejor me hagan un musulmano aquí para darle letra a la ley y él me habló del Corán y me habló del Corán y me habló y me habló y habló y habló y habló y habló y habló yo le dije finish terminaste y yo le dije ponga el simple seguridad usted va a volar ahora y tú dices a mí que el Corán es la palabra de Dios el Corán de Hortemper lo que tú no sabes es que tu Corán está lleno de versículos de esta Biblia y lo que tú no sabes es que esta Biblia es originada primera mano lo que tú tienes es segunda mano como quien dice copia Mahoma vino 600 años después de Jesús y él juntó el judaísmo y el cristianismo y escribió el Corán Mohamed the only true prophet of God oh no tu Corán está lleno de versículos de mi Biblia y tu Corán habla de Jesús y tu Corán habla de Abraham y tu Corán habla de los profetas sí o no eso se vuelve entonces si tu Corán copió de mí es que tú necesitaste de mí yo no lo estoy y tú ¿entendiste ahora? yes entonces yo le dije voy a hacerte tres preguntas bien sencillas y si tú me contestas como yo quiero yo me voy a convertir el Islam aquí y ahora y cambio mi nombre para Mohamed Ali tres preguntas primero yo quiero que Mahoma pueda perdonar mis pecados eso no es posible no man can forgive sins Mohamed no man can forgive sins entonces primero que Dios nos sirve porque mi Dios Jesús puede perdonar el pecado si tú no puedes perdonar el pecado pues entonces yo quiero la vida eterna y quiero vivir pero tú no puedes perdonar el pecado segundo yo quiero que Mahoma pueda botecerme a mí en el Espíritu Santo o el Espíritu Santo I never heard about the Holy Spirit before nunca oíram del Espíritu Santo porque ellos creen que es un ángel o algo así pero no el Espíritu Santo y todos Mahoma no para botar el Espíritu Santo no para tener poder contra el pecado contra la tentación vira una vida recta e íntrica I never heard about the Holy Spirit say well Jesus que me baptize en el Espíritu Santo Jesús puede botar el Señor y me llenar del Espíritu Santo pero ok no problem tercero yo quiero que Mahoma pueda darme a mí vida eterna they cannot give you eternal life because no man can give eternal life yes that's right because Mahoma is a simple man pero Jesús was not a simple man he has man God and God man every good God may be the eterno porque el nombre de Dios Dios un era para dar el tiro ya de gracia la diferencia entre tú y yo es una pequeña diferencia bien chiquita que si yo voy a Meca ahora mismo en la nave saudita los huesos de tu profeta Mahoma están allá sí o no yes y está cubierto con los soldados que lo guardan desde la noche yes entonces allá está tu profeta muerto verdad he's dead yes ok entonces la diferencia entre tú y yo es esa pequeña diferencia que si yo voy a Meca en la nave saudita allá está tu profeta pero si tú vienes conmigo a Jerusalén las tumbas de Jesús están vacías porque Jesús se hizo porque Jesús vive porque Jesús a la hora de su nombre se hizo con poder de la porque Jesús vive con Jesús vive con Jesús en su nombre de la vida porque Jesús es el perdón a la mano de su nombre a la mano de su poder a la mano de su nombre Jesús es el perdón Jesús vive con Jesús es el perdón pibón es la paz en la mano de su nombre de su nombre de su nombre a la mano de su nombre de su nombre Jesús vive Jesús vive en la mano de su nombre Jesús vienes conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!